Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Es una pieza clásica, es lo que es Que bueno amigos pues Hice 19.3 ahorita que Corrí sin nitro Vamos a darle A ver cuánto advienta ¿Qué te parece? Esto se va a poner feo Pues aquí estamos de nuevo Va a caer al taller a cirugía Maldita sea Miren lo que es la fuerza del nitro Aquí sale En ese momento Se sintió el verdadero terror Y se abrió todo La parte positiva es que no se terminó de reventar por completo Eso es lo que me va a ayudar un poco Pero la verdad es que tiene que ir para esta parte Todo esto se fracturó Mi conector se me Se me averió el conector también Vamos a ver si ahorita puedo hacer algo A ver a ver ¿Qué pasó? Tengo un problema Bueno tengo dos problemas ¿Vale? Bueno tengo muchos problemas Amigos pues sobre la desgracia Siempre hay que aprovechar las oportunidades Y en este caso pues vamos a aprovechar la oportunidad De Enseñarles cómo desmontar el múltiple de admisión Vamos a hacer un pequeño tutorial De cómo se tiene que desmontar En este caso pues es un peyote Como que tengo aquí atrás Es una máquina 1.6 Y este es un 206S Vamos a desbaratarle el múltiple de admisión Se lo vamos a cambiar Acompáñenme para que Sepan cómo se hace No debe ser tan complicado Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Pues amigos aquí está el motorcito Como podrán ver Pues estos son los solinoides De el sistema de óxido nitroso De este lado pues aquí tenemos los headers Y de este lado tenemos el múltiple Que tiene amplia Se abrió Esperemos que no haya dañado Este sensor map Esta parte de aquí no más se botó Y pues el vacío del Lo que es el buster Del freno No hay vacío Y pues digamos hay una situación No frena No frena Está dando un show Nos encontramos en el día de Padre y Criatura Vamos a desarmar el múltiple de admisión Se acabó y fue el vacío lo que hizo Acabo de darme cuenta de una posible causa Que originó todo el modelo Así alcanzan a ver pero estuvo grave Se cae el taller Pero porque está hacia afuera y no hacia adentro Es que la acumulación de sustancias tóxicas que se originaron aquí en el múltiple de admisión Causó la explosión Entonces como está cerrado Es un cuerpo cerrado desde el cifra La onda expansiva alcanzó a dañar hasta la conciencia de 206 ¿No le pasó nada al tubo a esa verdad? Lo más tiernito La onda expansiva tiende a... Tiene hambre Entonces no hizo esto porque estuviera tapado ¿verdad? No Bueno, sigamos ¿Explosiones esos filtros? Ah, no aguanto la explosión del filtro definitivamente Se ve nomas, como quedo. Y pasando el dios de padre en criatura, desarmando el múltiple de misiones. Muy sencillo, trae la porquince o cual es? Es el cuerpo de aceleración. Que anda, mira como anda, es bien. Ya está ahí, entrando con una llavecita. Se fíjense, observen lo que le pasó. Se le creó doble entrada de aire para que viera más velocidad. Bueno, en fin. Se aceptan donaciones. Alguien tiene múltiple admisión, quien quiera que... Quiere que le hagamos pruebas notas. A ver. No, me quedan bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja ir por el porta. Por todos. Pues bueno, vamos a hacerles ahí el flip. Pues aquí vamos a ver que resulta de todo esto, al de Isaí, parece ser que también un pistón murió, no sabemos si es bujía, si es bobina o si es válgula, yo creo que si tuve suerte, una bujía se debe haber fundido, porque normalmente se recomienda que sean bujías de pobre para este tipo de sistemas, pero que a traer normales, pero bueno, insertándole que necesitan su cais, creo que este es de gato, vamos a hacer una razón la la vamos a hacer un trabajo, si lo que aprovechamos, estamos bebiendo y así vamos a hacer que los filtros de alto tipo abran la luz Y aquí tenemos un poco de guayama. 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 Bueno. Nos dejó. Cuídense mucho, amados. Felicidades a todos los papás en su día. Aquí andamos nosotros. Vamos a usar dados largos, largos a sierra. Pueden ser. Y chequen la transmisión. Y estén pendientes del video hasta el borde. Bye. Dura más en el taller que rodando en la calle. Pues sí, ¿verdad? Es que son experimentos mutantes. Ahora están poderosos. Papi. Que onda amigos, ¿cómo andan? Pues yo creo que a todos, a todos nos gustan los finales tristes. Perdón, los finales felices. He vuelto. He vuelto a caer. Apúntele bien. A ver cómo quedó el carro. Ya se le puso el múltiple de admisión. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo espero, tengo mucha fe en que no se haya ido la explosión del nitro hacia las válvulas. Porque si no ya... Va a durar un rato fuera de combate el carro. Si fue así. Vamos a ver qué pasa. Acompáñenme. Esa es una excelente pregunta. Ya vamos aquí con mi hijita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos aquí. Para ver. Para ver qué pasa. con presión eso se interesa que tenga 170 ya, ya está muerto no mancha, ¿en serio? y el otro dale más dale más un mismo muerte demonios eres realmente un genio oye levantas amigos no lo sé tú dime ¿dónde está una cámara cuando se necesita? no lo sé es no lo sé no lo sé ¿sí es que no lo sé? no lo sé no lo sé no lo sé es que no lo sé